¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Les voy a hacer este video lo más rápido que pueda porque tengo algo que decirles acerca de cada uno de los productos y no quiero que se vaya a hacer tan largo. La finalidad de este video es que ustedes vean todo lo que podemos ser capaces de desperdiciar cuando no tenemos un orden en lo que son nuestros maquillajes. Realmente es muy muy importante ahora que ustedes me estuvieron acompañando a ordenar y a sacar todas las cosas pues que ya no me sirven. De verdad que me di una arrepentida de aquellas porque son demasiadas las cosas pues que solamente compré para tenerlas allá arrumbadas y ahorita les voy a mostrar muchísimos maquillajes que se me quedaron prácticamente nuevos. Sin embargo pues cabe señalar que son marcas bastante económicas por lo cual gracias a Dios no me duele tanto el codo. Pero bueno vamos a comenzar y voy a comenzar por los productos terminados de los cuales les voy a hablar súper rapidísimo. Por la parte de atrás pueden ver que tengo un polvo facial de la marca IM y este pues no me gustó. Simple y sencillamente no lo recomiendo. No tiene buena fijación por lo menos en mi piel. Se hizo bastante polvoso, se cuarteaba y no volveré a comprar este polvito. Por acá tenemos un gel reductivo. Este gel yo lo uso directamente en mi cuerpo. Después me pongo puede ser una faja o algún plástico para activarme con el ejercicio y realmente te ayuda muchísimo para lo que es la sudoración. Este lo puedes encontrar en cualquier tienda de dólar y la marca no importa. La cosa es que la finalidad sea para sudar. Este de aquí es un desmaquillante bifásico. Lo compré en Arabella y la verdad es que es súper buenísimo porque es de bolsillo y me hizo muchísimos paros a la hora de viajar. Pues este no te hace mucho bulto ni nada y la verdad es que sí salió súper bueno por si por ahí lo llegan a ver. Este otro perfumito de acá es de la línea Freiche. Creo que últimamente ya tienen como que otra presentación en cuanto a lo que son las botellas. Pero este ya tiene añales que pues que lo tengo y como pueden ver todavía me queda poquito. Pero como tengo un original y todavía tengo otro más de Freiche que está totalmente nuevo. Por eso ya me voy a deshacer de este que es el 360. Por cierto súper recomendado porque huele delicioso. Huele muy muy parecido. Por aquí pueden ver que tengo un líquido de los mate, el de los últimos y pues este sí me lo terminé chicos. Miren ya no le rasqué más porque de plano ya no se podía pero me encanta. Este es de todos los días a todas horas. Lo amo. Este tono es el marrón mate. Por acá tenemos una máscara de la línea Avon True Ultra Volume. Y este ya de plano no tiene nada. Ya está el pinito. Miren se le andan borrando los pelitos porque ya no le sale nada. Este también me encantó. Alarga y engrosa las pestañas súper súper bien. Por acá tenemos un concealer del tono White. Este pues creo que ya está descontinuado. Este sí definitivamente me lo terminé. Y recuerdo que era uno de mis favoritos. Este lo usaba para las ojeras. Por acá tenemos otro concealer también en el tono blanco. Este también me lo terminé. Miren. Y también me parece que ya está descontinuado. Creo que voy a terminar toda abatida de maquillaje para que ni se fijen. Este es un lápiz en tono castaño. Pero este es para las canas. Este es buenísimo porque te saca del apuro. Si tienes canas. Sobre todo en la parte del frente. Si no alcanzaste a pintarte el cabello de que nada más te rayas la cana. Y listo. A la bañada se te cae y no pasa nada. Este lo compré en Sally. Y bueno chicos pues también les quería comentar que pues ustedes vieron cuando estuve ordenando todo lo que eran mis aplicadores, esponjas, bla bla bla. Y por ahí había guardado este paquetito que estaba en súper buenas condiciones las esponjitas. Pero el otro día que me iba a hacer un maquillaje lo corté de esta parte de aquí la bolsita. Y a la hora de estar queriendo sacar uno de los aplicadores pues me llevé la sorpresa de que se empezaron a desmoronar. Y cuando lo saqué no hombre. O si es un batidero y un cochinero que ya mejor lo regresé. Y vean lo que sucede si no utilizan los aplicadores. Se hacen como una masilla toda asquerosa. Entonces pues de nada me sirvió haberlos guardado y haber querido ahorrarlos. Porque pues de plano ya esto pues ya no sirve. Como pueden ver ya se van a la basura. También entre mis cosas que estuve sacando encontré estos tapones que son para los oídos. Son para que no se te meta el agua. Y ya no los quise usar porque pues ya tienen bastante tiempo. Ya ni me acuerdo cuánto hace que los compré. Y si se fijan estos que son transparentes ya hasta cambiaron de color. La verdad es que no tengo idea si los usé o no los usé. Se ve que están limpios pero también se ve que están bastante viejos. Entonces esto definitivamente lo vamos a descartar. Porque no sabemos si pueda traernos alguna infección de oído o algo por el estilo. Por aquí tenemos este otro maquillaje en lápiz. Que yo lo usaba muchísimo para las ojeras. De hecho no sé por qué no me lo terminé. Si se fijan ya me faltaba muy poquitito. Probablemente porque adquirí otro. Porque a mí me encantaba comprar en este tipo de presentación. Como han podido verlo. Y este es en el tono light. No tengo ni idea si es de abono de arabella. Que es lo que como ustedes saben es lo que yo más compro. Y por acá tenemos otro que es en el tono B-Cloud. Este también supongo que ya está descontinuado. Me parece que aquí decía amuret. Si es de amuret chicos. Entonces este es de arabella. Y este no entiendo por qué no me lo acabé. Miren porque si se ve que está empezado. Pero no supe tampoco en qué momento lo dejé de usar. Porque si me gustaba bastante. Ahorita ya no los voy a usar. Porque huelen feo. Huelen como que a rancio. Entonces ya definitivamente los voy a descartar. Y por acá tenemos este corrector de ojos. Que es en el tono Fair de Arabella. Y este definitivamente se quedó nuevo. Pero miren ya está todo seco. Esto ya ni siquiera sirve. Se siente como si fuera una pasta bastante seca. Y pues esto definitivamente ya no me sirve. También lo voy a descartar. Y como les he estado diciendo desde hace mucho tiempo. Prefiero pues tirarlos. Porque luego puede ser que yo los empiece a utilizar y todo. Y como saben que ya tengo nuevos. Entonces luego los nuevos se me van a hacer viejos. Y ni unos ni otros. Por aquí tenemos este bálsamo labial. Que es de la línea Oriflame. Si no me equivoco. Si es de Oriflame. Y bueno pues este lo dejé de usar también. No sé en qué momento. Pero era buenísimo para los labios. Pero como pueden ver ya se ve como si fuera mantequilla. La verdad es que huele súper feo. Está muy aceitoso. Huele como a aceite usado. Como a rancio. Y no sé por qué está sucio de alrededor. Me imagino que es de lo viejo que ya está. Y bueno ya también definitivamente lo vamos a descartar. Porque pues esto hasta nos puede hacer daño. Por acá también entre mis productos terminados. Tenemos este lápiz. Como ustedes saben yo siempre les he dicho que estos lápiz. Me los devoro. Me los acabo hasta el final. Y pues como pueden ver en la parte de adentro. Ya no tiene ni siquiera nada. Déjenme prenderles la luz para que vean. Miren ahí se ve. Que me lo acabé completamente. Chicos yo siempre me acabo los lápiz. De verdad que. O sea deberían de ser más caros. Porque estos si los aprovecho al máximo. O mejor dicho que bueno que no son tan caros. Porque me ando acabando. Yo creo que un lápiz cada dos meses aproximadamente. O sea para mí es muchísimo. No sé ustedes cuánto les dure un lápiz aprox. Pero a mí eso es lo que me duran. Entonces como los uso hasta lo último. Lo último. Lo último. Luego a veces los meto. Y de que se va todo miren. Y luego ya se me atora. Ya no lo puedo sacar de la tapita. Entonces pues este ya me lo acabé. Ya se puede ir. Luego continuamos con este sacapuntas. Que ya está todo oxidado. Creo que ya ni siquiera sacapunta. Entonces pues ya descartado. Por acá tengo este delineador. Que lo compré hace mucho tiempo. Tampoco tengo idea cuánto hace que lo compré. Pero es de la línea Magic Natural. No tengo idea tampoco. Pues de esa línea de maquillajes. Pero la cosa es que. Está como chicloso. Miren. Ya no pinta. Bueno si si pinta. Pero está todo chicloso. La brochita está toda despeinada. Y realmente pues esto. Como está muy cerca de los ojos. Como que no me animo a usarlo. Porque aparte se siente. Súper súper chicloso. Como si fuera chapopo. Te hagan de cuenta. Entonces pues no me voy a arriesgar. Aparte vean la etiqueta. Ya está toda transparente. Y pues eso es por lo viejo. Desafortunadamente no trae fecha de caducidad. Lo cual está bastante mal. Pero pues bueno. Esto ya no lo voy a usar. Me voy a limpiar. Y por acá tengo otro delineador. En este caso es de abón. Y es en el tono black. Este me parece que todavía. Lo pueden encontrar en catálogos. Porque es de la línea color trend. Probablemente la presentación ya haya cambiado. La verdad es que no me acuerdo. Pero este. Jamás en la vida pintó. Miren. Este no se los recomiendo chicos. Porque de nuevo. Según así pintaba. Yo no sé si no traía producto. O qué fue lo que pasó. Pero miren. No pinta para nada bien. Está totalmente transparente. Este no lo usé. Ni una sola vez. Y la única vez que me lo. Que intenté ponérmelo. Me ardió el ojo horrible. Así que este. No lo recomiendo para nada. Este que están viendo aquí. Es un pegamento para pestañas. De la marca Duo. Y también. Como es rara la vez que uso pestañas postizas. Este me duró aproximadamente un año. Y después duré como otro año. Que ya no usaba pestañas postizas. Y ahora que quise volver a ponerme. Pues ya estaba completamente seco. Este. Este pegamento. Pero pues bueno. Cumplió su función. Y yo creo que de este me gasté una cuarta parte. Más o menos. Si se quedó un poquito más de la mitad. Pero. Pues de que lo usé. Si lo usé. Ya tengo por ahí otro nuevo. Para reponerlo. Por aquí tengo este otro. Creo que son correctores. Si son correctores. Estos me parece que también todavía. Los pueden encontrar en el catálogo. Que aquí ya se borró. Es de la línea Amuret. Y estos eran buenísimos. También no supe en qué momento dejé de usarlos. Pero me encantaban. Ya no los voy a usar. Porque huelen súper feo. Huelen a rancio. La verdad es que el verde. Nunca lo usé. O fue el rosa. No sé cuál. Pero intentaba como que usarlos. Y. Y esos tonos no. Yo para lo que los usaba. Era básicamente para alrededor del ojo. Este era el tono que más más usaba. El color carnita. Que es este de aquí. Y lo difuminaba bastante bien. Para que no se viera como que. Traías el ojo blanco de alrededor. Entonces. Usaba muy muy poquito producto. Y eso hacía pues que no me lo terminara tan rápido. Pero pues ya huele bastante feo. Entonces. Pues bye. Por acá tengo otro dúo de correctores. De la línea Arabella. Y este chicos lo compré en oferta. No me acuerdo cuánto me costó. Pero me costó súper barato. Y lo compré básicamente. Porque tenía ganas. Como que de hacerme con sur. Con esta parte de aquí. Pero miren. Ya está todo seco. O sea vean. Ya ni siquiera pinta. Si ven. El. Oscuro. Que era el que yo quería. No pinta. Nada. 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 Ya está. Hecho como plastilina. Pero completamente dura. Esta parte de aquí. Se siente bien chiclosa. Pero también ya no pigmenta. Entonces. Pues ya lo vamos a tirar. Aparte que también huele súper feo. Tenemos también este brillo labial. De la línea color trend. Este me parece que también. Todavía está disponible. Pero chicos. Este jamás me gustó. Y les voy a decir por qué. Como pueden ver. Este es en el. En el olor cereza. No lo usé nunca. Porque me ardían los labios. Yo no sé si traía los labios reventados. O que era lo que pasaba. Pero cada que me lo ponía. Me ardían los labios. Horrible. Como si me hubiera untado chile. Y otra cosa que no me gustaba. De este brillo labial. Es que está demasiado pesado. Es como un aceite. Que te embarras en los labios. Y está demasiado pegajoso. Entonces nunca me gustó. Otra de las cosas. Es que yo siempre lo tenía así. Paradito. En un lugar. Y yo no sé cómo demonios. Pero toda la vida se está escurriendo el aceite. Aunque nadie lo muevan. Que nadie lo toque. O sea. Aunque no quieran. El polvo siempre va a existir en donde quiera. Y se le pega el polvo aquí alrededor. Entonces cuando lo tocas. Es como asqueroso. Entonces este jamás lo usé. Como pueden ver. Pues aquí se ve que está prácticamente nuevo. Las dos, tres veces que lo llegué a usar. Fue lo poquito que le bajé. Pero pues ahí está intacto. Y también con un olor bastante feíto. Otro de los productos que también se me caducó. Fueron estas dos cremitas de la línea Avon Care. Si se fijan. Esta presentación no está tan vieja. Sinceramente no entiendo por qué cambió esta cremita. Pero hasta la consistencia. Miren. La consistencia está como muy acuosa. Demasiado aguada. Huele a rancio completamente. Y desafortunadamente. Estas dos están llenas. Completamente llenas. Miren. Para que vean que no les miento. Ahí está. Si ven. Están nuevas. Y las voy a tirar porque. Pues obviamente no me voy a embarrar esto en la piel. Están de acuerdo. Miren. Esta también se quedó nueva. Si ven. Ahora vamos a continuar con este corrector de la marca Verónica Conti chicos. Este corrector se quedó nuevo. Miren. Todavía tiene hasta la cosa esta. Aquí pueden ver que está como granuloso. Pues este no huele mal. Pero la verdad es que me da como que asquito embarrarme esto. No. Si. Si huele feo. Huele como a rancio. Y ahorita que. Que me lo puse aquí en la piel. Si huele bastante feíto. Entonces pues este desafortunadamente se me quedó nuevo. Y lo compré porque hace años había una chica que subía videos. Que de hecho ya ni siquiera sube videos. Y ella recomendaba mucho esta marca de Verónica Conti. Que por cierto por acá también tengo un corrector blanco. No sé por qué lo compré blanco. Si yo en realidad casi no uso color blanco. Pero súper pigmenta. Vean lo blanco que se ve. Miren por aquí sale. Si le dan vuelta. Está prácticamente todo. Pero yo nunca he sido de maquillarme así tanto. Este lo compré básicamente para darle más intensidad a los colores de las sombras. Pero sinceramente no entiendo por qué lo hice. Si en realidad siempre me pinto los ojos de negro. Este sí lo uso mucho. Pero para dar luz en el ojo. Y pues como pueden ver ya. Este está pues hasta transparente. Ya perdió las letras y todo. Este otro de la línea Bahía Paul. Lo veo medio feo. Yo creo que sacándole punta ya queda. Pero pues mejor lo voy a tirar. Porque ustedes recordarán que ahora que fui a Guadalajara. Me traje como unos 6 o 7 lápiz de estos. Entonces pues ya mejor voy a tirar este. Para que no se me vayan a hacer viejos los otros. Por acá tenemos también otra barra de maquillaje. De la línea Amuret de Arabella. Y este es en el tono Natural Beige. Vean todavía está. Todavía tiene hasta la esquina así toda cuadrada. No sé por qué nunca lo usé. Pues esta no huele mal. Pero no sé. Bueno yo creo que esta la voy a separar. Y voy a ver si la uso o no. La verdad es que no tengo idea cuánto tiempo tiene que la compré. Pero no huele para nada mal. Y creo que sí pigmenta bien. No se siente ni cebosa ni nada. Sí, esta sí la voy a guardar. La voy a poner por acá. Aquí tenemos un corrector líquido para rostro de la línea Color Trend. Este no es tan viejo chicos. Pero miren cómo. O sea la consistencia que tiene es como de aceite. Como que se separó. Si alcanzan a ver. Miren esto. Eso es pues lo que se separa del maquillaje. Realmente no sé si usarlo o no. Yo entiendo que probablemente son los componentes que se separan. Y que si le damos una buena agitadita ya se vuelven a mezclar y así. Pero pues no sé. A ver vamos a ver a qué huele y ahorita decidimos. ¿Va? Ay no. Huele bien feo. También ya huele a viejo. Esto no me lo voy a poner. Aparte está súper aguado. Miren por más que quiero mezclarlo. Ya se hizo como que como que una mezcla ahí media rara. Si se fijan como que no se logró mezclar del todo. No chicos esto ya ya va para afuera. No no tengo idea cuánto tiempo me duró este maquillaje. Pero pues creo que no mucho. Lo vamos a tirar. Y bueno ya casi terminamos. Ahora sigue esta otra base líquida que es de la marca. A ver déjenme checar porque ya ni me acuerdo. Supongo que esta debe haber sido de Arabella porque dice efecto porcelana. Y como que la presentación no sé. Me da la impresión de que es de Arabella. Ya les digo que ya ni me acuerdo. Pero esta también se quedó nueva. Esta no la usé ni una sola vez. Miren. Aquí se puede ver. Lo voy a apachurrar para que vean. Que está nueva. Y miren este es otro tono. Esta tampoco huele mal. Nada mal pero no sé. Está como que. Está como que muy roja. Ay no. No. ¿Saben a qué huele? Huele como a revistas viejas. Como cuando tienen ahí unas revistas arrumbadas y las sacan y huelen como a polvo. Así huele. Entonces no 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 vamos a arriesgarla a la piel. Mejor lo descartamos. Y bueno ya tenemos por último estas otras dos bases. Que como pueden ver esta pues es una vez más de la marca Verónica Conti. Maquillaje facial líquido en el tono arena. Y por acá tenemos un Jordana. Que dice tono 04 tan. Y pues vamos a ver qué tal. Porque también según yo estas hace bastante tiempo que las compré. Es que fíjense que yo en el tianguis realmente casi no compro maquillajes. Y pues esta línea de Verónica Conti solamente en los tianguis la pueden encontrar según yo. ¿Verdad? Según yo. Vean está prácticamente al ras porque está nueva. Vamos a ver qué tal. Uy creo que ya ni sale. Se me hace que ya hasta se endureció. No ahí viene miren. Ahí viene. Oigan esto estaría bueno como para hacer un video de a ver qué tanta grasa tiene. Pero pues esto debería de ser un poquito más reciente. Porque esto ya está todo viejo. Órale este tiene súper cobertura. Vieron que hasta se cubrió los pintados del delineador. Que bueno es que ni pintó el delineador. Yo creo que por eso sí lo alcanzó a cubrir. Pero pues sí se ve que tiene buena cobertura. Pero oigan vamos a buscar otra base de estas de la misma línea. A ver si todavía existe. Sáquenme de la duda. Para salir a buscarla y hacer un videíto comparando bases. Oigan esta huele súper bien. No huele nada mal. No sé. La voy a guardar. Y ya ustedes díganme en los comentarios si la guardo o la descarto. Pero esta huele súper rico. Igual de esta otra también díganme ustedes qué harían. Ahora vamos a checar esta Jordana. Bueno si la Verónica Conti sí sirve. Pues supongo que la Jordana también. Porque se supone que es más buena. Y miren aquí pueden ver también que está prácticamente nueva. ¿Ya te vas hijo? Te amo mucho. Vengate. Oh Dios. Esta está toda aguada. Ya en mi mano ya no cabe. Ay esta también tiene una cobertura muy padre. Oigan. Déjenme olerla. Esta me gustó también. No esta tampoco huele nada mal. No no es cierto. Saben que sí huele bien feo. Huele como. Huele como aceite. No tan rancio. Pero ya no es un olor agradable. Entonces. Pues ni modo. Es una lástima. Que la voy a tener que tirar. Porque esta me acuerdo que la compré. Y la anduve buscando mil. No lo entiendo realmente. Pero me gustó mucho. Miren. Igual más adelante. Si la llego a encontrar. Creo que ese tono. Sí le va a dar bastante bien a mi cara. Es en el tono tan. Que no se nos olvide. Y habrá que buscar. Este. Pues otro. Otro maquillaje como este. Te amo hijo. Y bueno. Ya casi terminamos chicos. Que abrimos primero. Yo creo que esta. Miren. Ya por último. Tengo esta mascarilla facial. Pues es de colágeno. Supuestamente. Es una de las mascarillas. Que compré hace mucho tiempo. De hecho. Compré tres. Y ahora que estuve recogiendo. Encontré nada más una. Las otras dos. No tengo. No tengo idea. En dónde quedaron. Pero. De que las tengo por ahí. Las tengo por ahí. Porque no las usé. De hecho. Les iba a hacer un video. Y miren nada más. Nunca les hice el video. Ni nada. Ya está la mascarilla. Según yo. Se me secó. Porque. Se siente completamente. Dura. Esta parte de aquí. Y creo que ya está. Está caducada. Ni siquiera me fijé. En la caducidad. A ver. Aquí dice. Uh. Sí. Miren. Aquí dice. Cuatro de junio. Del dos mil dieciséis. Fíjense nada más. Cuánto tiempo hace. Que la compré. Entonces. Bueno. Ya mis mascarillas. Pues ya las tengo. Todas allá. Acomodadas. Las que he comprado. Últimamente. Y esas no pienso. Dejarlas caducar. Oigan. Me equivoqué. Si está todavía. Bastante húmeda. Esta mascarilla. Vamos a abrirla. Déjenme ver. A qué huele. Oigan. Huele súper bonito. Pero pues. Obviamente. Como esto ya está caducado. Pues no me lo voy a poner. En la piel. Porque. Pues les repito. No sabemos. Qué consecuencias. Pueda tener. El usar productos caducados. Desde. Puede ser que no nos pase nada. O puede ser que nos salgan unas ronchas. O. O no sé. Algo que nos pueda pasar. Miren. Ahí está. Uh. Y bueno. Pues para. Pues para aprovecharla. Vamos a limpiarnos aquí la mano. Que me siento ya toda pegajosa. Miren. Si tiene bastante humedad todavía. Bueno. Ya. De algo sirvió. Oigan. Ahora sí. Ya por último. Les voy a mostrar. Esta. Este dúo. Este dúo. Es uno de mis consentidos. Que ya tengo. Pero. Toda la vida con él. Ya ni siquiera se nota. De qué línea es. Pero. Según yo. Es Jafra. Este. Este dúo. Ya está bastante viejito. A ver chicas. Si por ahí. Alguna de ustedes. Eh. Vende Jafra. O compra Jafra. O alguna vez usó. O una paletita. Como esta. Pues. Sáquenme de la duda. Miren. Voy a hacer un cochinero aquí. Porque el otro día. Se me cayó. Y se me hizo añicos. Miren esto. Me encantaba. Porque. Aparte. Que trae su espejito. Traía un aplicador. Aquí. Un aplicador de sombras. Toda esta. Era blanca. Y esta de aquí. Era negra. Como pueden ver. La que me acabé. Fue la negra. Y la blanca. Básicamente. Se me quedó toda. Pero. Eh. Pues la negra. La aproveché. Al 100. Miren. Aquí se alcanza a ver. Tenía buenísima pigmentación. Era una de mis favoritas. Miren. Les voy a enseñar. La negra. De plano. Sí. Me la terminé. Pero. Esta me encantaba. La textura. Y me encantaba. Como se veía. Eh. La iluminación. En el hueso. De la ceja. Obviamente. No me lo ponía. Así. De. De pigmentado. Era nada más. Un toquecito. Y se veía súper lindo. A mí me encantaba. Y el negro. También era completamente mate. Este dúo. Yo creo que mi mamá. Me lo compró. Cuando iba como que en la prepa. Si mal no recuerdo. O. Un poquito después. Pero. Yo me acuerdo. Que en aquel entonces. Era bastante difícil. Conseguir una sombra. Completamente negra. Todo el mundo. Te vendía sombras. Color chocolate. Así súper oscuras. Pero negra. Era muy muy difícil. Que alguien te vendiera. Una sombra negra. Entonces yo alucinaba. Toda la vida me ha encantado. El color negro. A mí siempre me gustaron. Los ojos ahumados. En negro. Obviamente. Y fue bastante difícil. Conseguirlo. Así que cuando mi mamá. Me consiguió este dúo. Lo amé con mi vida. Y por eso me lo acabé. Prácticamente. Prácticamente. Entonces. Imagínense. Nada más. Cuántos años. Me duró. Este dúo. Obviamente. No me maquillaba. Los ojos. Así diario. Pero yo creo. Que los últimos 15 años. Ha sido mucho más fácil. Encontrar. Pues sombras negras. De hecho. Ya últimamente. Pues han estado. De súper moda. Pero en aquel entonces. Les repito. Pues no se podía. Y ya cuando empecé. A conseguir de otras marcas. Y así como que fui dejando. Esta. Para que según yo. No se me acabara. Pero miren. Si me la acabé. Así que bueno amigos. Pues este estuchito. Ya lo voy a descartar. Porque. Pues ya está. Bastante maltratado. Y bueno. Ya está. Más que desquitado. Y bueno chicos. Pues esto fue todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pero sobre todo. Que se hayan puesto. A reflexionar. Y que. Le den por ahí. Una hurgadita. Todas sus cosas. Para que vean. Que es lo que tienen. Y de una vez. Aprovechen. Para hacer una depuración. Muchísimas gracias. Por ver. Nos vemos el día de mañana. En otro video. Bye. Y se queda la pregunta abierta. Para estos dos maquillajes. Chicos. ¿Ustedes qué harían? ¿La guardarían? ¿O la tirarían? ¿La guardarían?